Ya en un nuevo videito ¿Saben con quién estás hablando, muchachas? ¿Por qué creen que votó el celular? Sigue la guerra, muchachas. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando, Alfredo? Alfredo. ¿Apáguenme el chinchón que me está afectando a mi condición? Alfredo, ¿con quién estás hablando? Yo pensé que era usted el que no estaba dando reflejo y el sol. ¿Con el bichito aquel estás hablando? ¿Con aquel bichito está hablando? ¿Con aquel bichito está hablando? ¿Con mí no está hablando? Mentira, no está hablando. ¡Ay, va, ay, va! Son puras vicisitudes. Son cortinas de humo. Soy soltera y hago lo que quiero. Vaya, muchachas. Ha quedado al descubierto. Algo que ella comenzó. Así es. Y lo terminó. Perdiendo 2 a 0. Melisa. No, si tuviera la Ali aquí me ayudara. Pero ustedes, como yo solo estoy. Solo en la Ali se escuda. Y ella dijo. Ah, bueno, me gusta la alta. Que gusta la riqueza. Es que sí. ¿Y Alfredo le gustan? Mayores. Mayores. Cuéntala mayores. Le gustan esas que te llevan el desayuno a la cama. No. No. ¿Qué? ¿Qué? Ya le digo. Mientras usted pedo y pedo en la cama, ya le llega con el desayuno. Y un cafecito. Deja así. No, hasta el frío nunca va a terminar. Mira, ahí cambió la plática. Y en cambio, el otro lado de la moneda, el otro extremo, le gustan los niñitos. Que puchica, a mí me gustan los mayores. ¿De qué edad? De mi. O vivo. Ah, pues es mentira. Déjame, déjame vivir. No, yo de las edades que andan desde mi edad. A mí me gustan de 50. Espérate, pues ahorita uno por uno. ¿De tu edad para arriba? Para arriba. ¿Te gustan las viejas? No, permítame, hasta quiero ver 38 años. No más, hasta ahí. ¿No te gustan las de 40? No. No, he estado conmigo las de 40. Deberías de probar. Debería probar. ¿Y vos? No pasa nada. ¿Cómo era la cuestión? No, yo no vivo. ¿De 50 dijiste? No, no. Porque te voy a dejarlo, macho. Ah, entonces la edad no importa. Ajá. Con solo que tengan Jailu. Con solo que tengan Jailu, la Melissa. ¿Y una Ford? ¿Una Ford Raptor? Amiga. O sea, que la niña de los... Amiga. ¿Qué onda? ¿Tú te acuerdas de una novela que salía? Bueno, serie. Creo que es novela mexicana. No sé. Sin algo no hay paraíso se llamaba. Ah, sin algo no hay paraíso. ¿Cómo era? ¿Neta? ¿Cómo era? Sin algo no hay paraíso. ¿Sin eso no hay paraíso? Sí. Así se llamaba. Algo así era. Se diría que yo se quedó paraíso. De esa cuestión era. O sea, que... Espera, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Nada, no estoy preguntando el problema. ¿Se pasó de paraíso? Sí. No, mire, es que viene esa cuestión. Entonces, viendo esa novela, dije, así quiero ser yo cuando grande. Cuide ese hombre, Catalina. No, Catalina. Alfredo, ¿cómo le gustan de los mismos que yo? Pues... Démosle, Alfredo. Vamos a hacer un negocio. Oiga. Juntos. No, Alfredo, déjeles claro. Aquí no hay pipi a nada. No. No, yo ya dije, no, es que sí, mujeres mayores. Ah, vaya, no es que sí. No, mujeres mayores, porque es que, como le dije, las niñas, mucho berrinche, está tremendo ir a criar una niña, hasta yuca mejor, alguien ya mayor que ya tiene mente un poco más madura. Sí, usted va atrás la madurez, va. Sí, va al preju. Fíjese que yo concuerdo con ese tipo de pensamiento. Eso, dicen lo mismo. ¿Para qué van a buscar algo así como Alfredo? Inmaduro. Alfredo no es inmaduro, fíjate. Bueno, desde el punto, la parte que yo conozco de Alfredo, desde ese punto de vista, va. Es que hacer cosas de niños, o cosquiles de niños, no quiere decir... No quiere decir que sos inmaduro. La inmadurez se refleja en qué? En otro sistema. En otro sistema. En otro sistema, en otro tipo de temas. ¿Como en cuáles? No, dependiendo, o sea, para, por ejemplo, hay quienes son mayores de edad, pero, digamos, por ejemplo, un ejemplo de... hablar de una persona, estar con una persona y contarle a alguien y todo eso. ¿Es inmadurez? No, no, no se refleja en eso. ¿Cómo no? También yo podría decir... Yo podría decir que es inmadurez de un hombre, tal vez, que tenga novia y le vale madre que tenga novia y va con otra, bicho. Eso no es inmadurez. No, eso ya... Eso es ser puto. Ya, eso ya es otra cuestión. No, fíjense que... Le puedo contar algo, yo tengo amigos, ¿qué así es? Vos tenés un montón de amigos defectuosos. ¿Y por qué estás con esos amigos? Ay, ya, veanme. Si son defectuosos. ¿Pero por qué? Mira, pues yo tengo amigos, ¿verdad? Que él tiene una novia. ¿Y está bonita? Mira, bicho, está fea. Ah, entonces... Más o menos, tiene lo suyo, pero... Pero... ¿Lo de quién? Viene bien. ¿Tiene lo suyo? ¿Lo de quién? Mira, este nivel ya va arriba o son los cinco siempre. Ya va arriba. Ya va uno arriba. Pero es que es el mismo orden. No, pues sí, ¿verdad? Entonces, seguimos contando. ¿A qué va? No, pues sí. Tiene la novia, pero ahí le vale madre. Imagínate que está con la hermana y quiere meter. No te creo. Sí. Y la hermana es menor que la bicha. Pero mira, yo siento que ahí te voy a decir algo. Ajá. Ahí es parte también de... Del inmaduro, ¿no? Sí es inmaduro. No. Es parte de la mujer porque no se fue. Pero qué inmaduro... Vaya, hablemos de... ¿Qué es inmadurez? O sea, a eso vamos, va. ¿Qué es inmadurez? Porque los zorros, los putos... Yo lo siento que... Amiga, lo voy a asesorar. Es aparte. Por su culpa, amiga. Tranquilíjese. Es como otra cuestión, bro. Sí, amiga. Sí, pero pobrecita la dice, no da lástima. Te da lástima. Sí. Yo le dije. ¿Y por qué no le has dicho? ¿Por qué? No es tu amiga, pues. Bien, pero ya platiqué con ella, todo lo ha dicho, como... tiene muchos problemas, pa. Ama a él. Es insegura y todo eso. No, ama a él, pero pues... No, le toco. No, no, ni verga. Aquí en El Salvador y en toda parte del mundo esas relaciones no sirven y hay que hacérselo saber. Sí, hay que hacérselo. Golpe y fuga, no. Yo ya se lo dije. No, golpe y fuga, no. ¿Cómo sería? Que se dé a la fuga, pues, una relación tóxica o una relación así no sirve. Y una mujer no tiene... Eso no es tóxico. Y una mujer no tiene por qué... Tal vez no le respeto. Por eso, pero no tiene por qué estar ahí si no tiene respeto ni tiene... Yo le dije a ella. Porque seguramente si eso pasa, si es así como vos decís, pues, el vato no le quiere, no jodas. Está jugando. Sí, yo creería que sí. Yo le dije a ella. Pero ella no se pasa. Está pas mal. Bruta lavabola. Nosotros hicimos una serie de eso, ¿se acuerdan? La Bella y la Bestia. En realidad, el otro día que hablábamos con la licenciada, ¿se acuerdan? Ella explicaba eso. No es que sea boba la mujer, sino que hay como cierto... dependencia emocional. Pero tal vez porque ama a muchas personas. Pero es que el amor... El amor no se pasa. El amor no se... Yo he visto en muchos casos para que se enamoran tantas personas que les vale mal después de todo lo que le hacen. Es que eso ya no se llama amor. No, eso no es amor. O sea, es que el amor... Mira, la Biblia dice que el amor perdona todo. Ajá. Pero es que hay casos en eso, no es contradecir la Biblia, pero no puedes estar donde no hay algo recíproco. ¿Cómo? Recíproco. Por eso, de que... de que las dos partes. Sí. O sea, es que tiene que haber de... Estos temas son bien interesantes. son bien interesantes. Bien interesantes. Bueno, entonces, Alfredo. Pues siempre hablando de los que le gustan a usted, los viejos. Es que sí te jodes. Oiga. Oiga. ¿Cómo? ¿Cómo por decir este? Estoy describiendo mi vida. No, pues en los viejos con Jailo, es que está en una rata. ¿Pero eso es cierto de vos o no? Sí, ¿Te gusta? Sí. ¿Así tiene que ser? Sí. Qué madre. Mi amiga le interesa. No, bro. No, yo ahorita ya no voy a ver. Habló hasta el sentimiento desde adentro. Quédate. Alfredo, ¿Y usted, Alfredo, para usted importa lo material, Alfredo? No, mire, le puedo decir la verdad, yo soy un broma de eso, pero a mí no me importa lo material. En mi sistema no importa lo material, pero es lo que hoy en día, es lo que más gusta. Lo que hoy en día es lo que es eso. Todas las pichas piden en su video. Yo soy bien como que bien sencillo. Sí, dejo lo que tenga a Raptor, dejo lo que es. Algo sencillo, no tan así, pues. Porque avión tampoco. Un avión, no. Un jet privado. Pues sí, vaya. Pues sí, amiga. Entonces, Alfredo, usted, ¿qué busque en una mujer, que tenga una mujer para usted? No, lo primero es comprensión. Sí. Cariño, comprensión y ternura. Ay, mi amigo. No, pero, quiero ver confiando. Sí. Quiero ver que haya diálogo, porque en una relación hijo, yo por eso le digo que siento que tengo una parte de madre, tal vez no la apuesto en parte. De eso, es que usted no puede hablar con otra persona. No, por eso no, pero es que al estar con una persona, yo siento que el diálogo es lo principal. O sea, dialogar, cosas que preguntan ¿qué es lo que le falta entonces? La mujer. La mujer. güey. Mira, Alfredo. Yo tengo todo preparado para el cartonio, no falta lo mismo. Hasta el padre tiene listo. hasta las damas de honor todas tienen. ¿Menos la novia? Menos la novia. Alfredo, pero porque usted no quiere, yo he visto que a usted en redes sociales sí le salen viejas. No, no, y no me puede decir que no, Alfredo. A mí me gustaba aquella que la escribía a usted, ¿se acuerda que yo le dije? Y nada que ver. ¿Y qué pasó con ella? Porque anda revisando. No, usted me la enseñó, me enseñó la foto. No, pero porque no, lo trajo al descubierto. Ah, tened cuidado, mira, este hombre todo lo enseña. No, no todo, a mí me enseñó, mira, esta bicha me dijo, me la enseñó. Ay, ya lo exhibió Alfredo. Pero no saben de quién estoy hablando. Sí, pero todas las mujeres que le platican, Alfredo, no le van a hablar. Un comodín. Ah. Bajo, pude escuchar o enseñar. ¿Sabe? ¿Sabe que me...? ¿Ya escucharon madres de familia? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ya ven. Del que menos uno se espera, muchachos. ¿Del perro? Con diez mujeres anda el hombre, mira. Ay, no, ve. Y yo reviso mi chat constantemente y ni un mensajito de nadie. No, de nadie. Oiga, ve. Todas las de la zona, tío. Todas las de la zona, ¿cuánto? No, el taco. ¿De qué? No, hombre, a mí nadie me escribe. ¿Y Alfredo? Solo, solito, yo en Facebook tengo un puño de amigos. Hasta consejero, la vez pasada me daban ganas de ponerme, hacer una página o en mi perfil. Consejero, amor, diera. Consejero, amor, buen emprendimiento. Nos friega. Hagamos la página y cobramos por cada consejo. Si yo ganas de meterme a psicología, estudiar psicología, estaba, porque... No, hombre, no necesitan ponerse, miren los brujos, ¿cómo hacen? Pues le dan pala a la gente. ¿Cómo hacen? Si me oyó algún practicante de la magia blanca. No le esperen, después. Perdonen, perdonen, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, así va este volado, miren. Cuando oigo un fantasma a medianoche como nuestro... Ahí está, miren, 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 miren. Así vamos, muchachos. Y esta plática se volvió bien interesante. Vamos a continuar. Dejamos hasta aquí este videíto y vamos a continuar. Yo me voy a poner a ayudar también ahorita de nuevo. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo.